Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Algunas personas batallan en activar sus equipos bloqueados por alguna compañía. Por lo regular de Estados Unidos, la gente que lo quiere usar acá en México o en cualquier parte de Latinoamérica, ya sea en República Dominicana, en Honduras, en El Salvador, en Ecuador, en Argentina, en cualquier parte donde lo quieras utilizar. España no importa. Tienes que hacer este procedimiento de esta forma, ya que es necesario un SIM card de esta compañía, que es AT&T de Estados Unidos. Anteriormente había un rumor que se decía que con el chip de Cricket o el chip de AT&T México se podía, pero esto es totalmente falso. Otra cosa también, pues la tarjeta que voy a utilizar es una USIM. En este caso son tarjetas muy genéricas. Podemos encontrar Givi, Heikar, MKSD o no sé qué otras marcas haya, pero hoy en día ya es muy común ver múltiples marcas y en este caso, pues cualquiera de esas, RSIM, Turbosim, cualquier marca, te va a funcionar para hacer este proceso. Yo aquí lo que estoy activando y también lo que quiero demostrar a ti y comprobar, es que en esta ocasión no fue necesario actualizar a la más reciente versión. Estamos en la 15.2, actualmente la más reciente es la 15.4. En mi caso no fue necesario hacer una actualización para poder hacer la activación de dicha tarjeta. Entonces aquí, pues ya vimos que está bloqueado. Vamos rápidamente a proceder a instalar esta tarjeta que viene siendo esta, la USIM, la de siempre, la que utilizamos y un SIM card de AT&T de Estados Unidos. Cualquiera de estas dos versiones, pues es válida, es la misma. Inclusive creo que hay unos blancos también, proveniente de la compañía AT&T de Estados Unidos. Vamos a usar esta, vamos a instalarla. Si no instaláramos este chip de AT&T de Estados Unidos, simplemente nos diría que el servicio no es válido. Es básicamente como si el ICSID, pues ya saben, yo lo agarro de ElectronMock.com. ¿Por qué? Porque yo ahí los pruebo y yo los subo. Vamos a esperar aquí una de dos a que llene completamente, a que se reinicie todo. O en su defecto, para que lea el RSIM con todos los datos nuevos que le pusimos. En este caso el ICSID. Vamos a sacar y meter la bandeja. Únicamente vamos a esperar un poco aquí en la activación. Ustedes saben que esto es un paso que puede tardar un poco, dependiendo también de la conexión a internet. Aquí yo la considero buena, pero pues aún así tarda. Probablemente van a ir activo rápido. Vamos rápidamente a ver aquí en información nuevamente. Para constatar, la versión no es la más reciente y sin ningún problema me activo. Ahora, como yo utilicé este SIM card de AT&T de Estados Unidos y el ICSID que en su momento está funcionando. Obviamente que esto está cambiando casi todos los días. Sería ilógico que yo subiera un video diario cuando cambie a esto. Pero en la página que yo te comento, tú puedes checar que efectivamente el código va a ser distinto a lo mejor al día que lo estás viendo. Vamos rápidamente a proceder a sacar estos dos. En su momento es lo que está funcionando para hacer este proceso. Y ahora sí vamos a poner el chip que nosotros queremos utilizar de planta en este celular, ya que así nos lo han pedido. Y pues únicamente vamos a esperar a que levante la señal y listo. Ya está listo para hacer llamadas y todo como si fuera libre de fábrica. No hay ningún problema utilizar un teléfono con R-SIM, con TurboSIM y específicamente con este método es lo mismo que si tú lo tuvieras liberado de fábrica. Obviamente, pues que cuando tú haces una restauración o lo reinichas o lo vas a vender o algo, pues tú tienes que hacer este mismo proceso. Y si en su momento no está disponible, pues es ahí donde la gente pues a veces disbaría. Pero si tú eres una persona que comúnmente dura mucho con un celular y eso, esto es un proceso muy bueno, muy efectivo, barato, está al alcance de todos. Y nada, me dio gusto saludarlos, que estén muy bien. Hasta luego.